en el vídeo de hoy vamos a realizar este copito de nieve lo explicaré detalladamente para que lo puedas elaborar si te gustan mis vídeos te invito a suscribirte al canal a darle like a este vídeo y a dejarme un comentario disfruta del vídeo para elaborar este diseño voy a utilizar cuerda de algodón de un milímetro es una cuerda muy muy finita pero es cuerda de algodón también se puede hacer con nylon o con hilo encerado también vamos a necesitar cinta métrica tijeras vamos a tener a mano alfileres y voy a trabajar en una zona que es acolchada para poder trabajar de una forma más cómoda con los alfileres para comenzar voy a cortar seis cuerdas de un metro cada una seis cuerdas voy a trabajar con esta cuerdita y voy a trabajar con seis cuerdas para comenzar de un metro cada una voy a coger una de las cuerdas lo voy a doblar y en el centro voy a poner las cinco cuerdas restantes con el nudo alondra paso por encima y cojo por la parte de abajo tengo entonces la primera cuerda puesta con el nudo al honor ahora voy a usar los alfileres para trabajar un poco más cómodo al poner el resto de cuerdas doblamos la cuerda a la mitad y con el nudo alondra pasamos por encima y luego las dos cuerdas por el bucle inferior así vamos a pasar las cinco cuerdas primero cuatro y la quinta la vamos a poner cruzando la cuerda guía he puesto cuatro cuerdas y la quinta la voy a poner cruzando esta cuerda guía la quinta cuerda la dobló y con el nudo alondra ajusto a la cuerda y ajusto también la cuerda guía bien apretadito y así entonces tenemos ya puestas las seis cuerdas ya tengo entonces las cuerdas ordenaditas tengo seis picos y voy a agregar seis cuerdas más de un metro cada una dobló la cuerda la paso por debajo de dos de ellas y hago un medio nudo plano ajusto bien y completo el nudo plano bien apretadito y esto lo voy a repetir con el resto de cuerdas dobló paso por debajo y hago el nudo plano igual que cuando hacemos el nudo plano con las cuatro cuerdas pero en este caso las cuerdas las estamos agregando repito esto entonces con las cuatro cuerdas restantes y 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 ya tengo entonces el doble de cuerdas al principio había agregado 6 luego 6 más ahora vamos a trabajar con nudo festón tengo todas las cuerdas en grupitos de 4 y voy a coger la cuerda de la derecha de este grupito y lo voy a llevar al grupito de la derecha con nudo festón cada cuerda pasa dos veces 1 y 2 hasta usar la cuerda del centro luego voy a coger la del grupito de la derecha la primera cuerda y la voy a llevar hacia la izquierda para usar las dos cuerdas y unirla con la cuerda guía que viene de la izquierda y estas dos las uno también con el nudo festón este piquito que acabo de hacer aquí lo voy a repetir con los seis grupos siguientes voy a coger la primera cuerda que pasé en este nudo festón y lo voy a llevar a la izquierda y la primera de este grupo la voy a llevar al centro y así voy formando los picos de una estrella hasta que tenga hechos los seis picos los picos de un pico de un lobo en la derecha ahora voy a ir a caer de este grupo en el coche de un pico de una山 y los picos de un pico de la corte que se mueve a la izquierda en este grupo lo voy a llevar al centro y lo voy a llevar al centro de la parte de la ah ah ahora que ya tengo completada las seis puntitas vamos a trabajar con los grupitos en cada una de las puntas deben quedar cuatro cuerdas que son las cantidades con las que estamos trabajando voy a coger de las cuatro cuerdas de esta punta la de la izquierda y la voy a llevar hacia el centro y repito con la de la derecha y en el centro se unen las dos cuerdas guía este paso lo voy a repetir con todas las puntas cada paso que se hace con una punta se repite con el resto y 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 después de hacer el segundo nudo festón en la punta de la de la estrellita vamos a trabajar con nudo alondra diagonal vamos a trabajar con dos cuerdas de una punta y dos cuerdas de otra para unirlas la cuerda del centro va a ser nuestra cuerda guía comenzamos pasando la cuerda por debajo de la guía y metiendo por el bucle que nos deja la unión de las dos cuerdas luego la pasamos por encima y por el bucle inferior este paso lo repetimos primero por encima y luego por debajo y metemos por el bucle repetimos entonces con el lado izquierdo primero esta es la cuerda guía y esta es la que va a tener movimiento primero por debajo y luego por encima y se saca por el bucle primero por encima y luego por debajo cuando ya hemos repetido esto en ambos lados continuamos trabajando con la cuerda guía y con la cuerda lateral hacemos un nudo festón 1 y 2 y repetimos con la cuerda guía de la izquierda 1 y 2 cuando ya hemos terminado estos dos pasos entonces unimos los lados con un nudo festón ya tenemos entonces otra punta un poquito más grande la voy a repetir con el siguiente lado las cuerdas laterales van a ser las cuerdas guía pasamos entonces la cuerda de al lado por debajo y metemos por el bucle la cuerda guía permanece recta luego la cuerda la pasamos por encima y por el bucle repetimos por debajo y por el bucle por encima y por el bucle por encima y por el bucle y luego terminamos con un nudo festón esta es la cuerda guía y con la otra hacemos el nudo festón cuando hacemos el nudo festón pasamos la cuerda dos veces repetimos con las cuerdas de la izquierda esta es la cuerda guía y la que está hacia el centro es la que va a tener movilidad primero por debajo luego por encima como puedes ver aquí tengo formado un nudo alondra primero por debajo y luego por encima y luego por encima dos veces y para terminar hacemos el nudo festón y luego entonces unimos para formar un nuevo pico este paso ahora lo voy a repetir con el resto de las puntas y luego y luego y luego y y y y y y y y ya tengo entonces los seis picos y ahora vamos a trabajar nudo festón en cada una de las puntas si trabajas con cuerda mucho más largas puedes continuar haciéndole diseños de nuevos picos entre por ejemplo cogiendo dos cuerdas de cada lado puedes hacer otro pico así si tienes cuerda mucho más larga tendrás que trabajar con cuerda de un metro y medio dos metros depende siempre del diseño que quieras hacer entonces yo ahora voy a hacer y 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 vamos a hacer en cada lado con una cuerdita de 30 centímetros un nudo mágico doblamos la cuerda a un ladito corto y otro más largo la ponemos sobre todas las cuerdas y con la cuerda larga envolvemos y y y y hacemos cinco vueltas son suficientes y metemos la punta por el bucle de abajo y y y luego tiramos de la parte de arriba y la unión debe quedar dentro de todas las vueltas no debe salir por la parte de arriba y ahora voy a cortar la cuerda excedente dente luego corto abajo calculamos aproximadamente 3 centímetros y cortados y nos ayudamos con el peine citó este que se usa para peinar a las mascotas y tenemos la puntita tratamos de soltar los flecos para que queden un poquito abiertos y si es necesario cortamos un poquito más y nos quedan algunas puntas muy largas y así le damos forma a las puntas de nuestros copitos voy a repetir esto con cada una de las puntas este es el resultado de nuestro copo de nieve mira lo bonito que quedó si quieres que el diseño te quede firme le puedes rociar agua con pegamento blanco haces una mezcla y se lo puede rociar y dejar secar de forma natural para que lo puedas colgar para tu decoración de navidad si te ha gustado este vídeo te invito a suscribirte al canal a darle like a dejarme un comentario nos vemos en el siguiente vídeo